Gracias por ver el video. Los ojos, recuerdo la voz grave del alba, los paseos entre lechos y en sus dedos el aroma dorado de la luz. Lo recuerdo todo, incluso a mi madre, cuando aún me quería. Arrugado en el fondo del armario yace aquel vestido blanco y han caído las margaritas de mis trenzas. Todo se rinde al silencio. Quiero doblegar la memoria, desgarrar el collar gris de los días y que me devuelva un millar de amapolas. Gracias por ver el video.